Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde la cúpula del Millennium en Valladolid. La cúpula del Millennium es un balón, es un balón, o sea, es un pabellón en forma de balón que lo trajeron de la Expo de Zaragoza. El alcalde, el antiguo alcalde de aquí, el anterior alcalde de aquí, le gustó este pabellón y lo trajo desde Zaragoza, después de haberse celebrado allí una Expo, una Expo Mundial, y lo trajo por aquí, y aquí se exponen, se realizan distintas actividades, por ejemplo, exposiciones, por ejemplo, espectáculos, en fin, todo tipo de actividades culturales, socioculturales y deportivas. Vamos a verla, vamos a acercarnos y vamos a verla, vamos para allá. Vamos a hacer un recorrido por la cúpula del Millennium, para verlo bien, para verla lo bonita que es, lo preciosa que es, el espectáculo de colores que tenemos ahí en la cúpula en forma de balón. Vamos para allá. Tiene un colorido que llama la atención. Lo ves desde lejos y te cautiva, desde el punto que sea. Por su forma y por su colorido. Esta cúpula, como veis, es de un material opaco, donde ponen distintos colores de luz. Unas veces son este contraste de distintos colores y otras veces es de un único color. Puede ser toda la cúpula de un color rojo, toda la cúpula de un color azul, toda la cúpula de un color verde, toda la cúpula de color amarillo, o sea, morado, malva, o sea, yo lo he visto de varios colores. El más bonito desde luego es este, porque en este pues están todos los colores mezclados. Los otros, de las otras formas también, por ejemplo, cuando está toda verde, toda cúpula verde o toda roja, todos esos colores también está bonita, pero es más bonita así, de distintos colores. Vamos a hacer un recorrido alrededor, para que veáis lo bonita que es. Lo bonita que es. Es una forma de balón y es que me encanta, me encanta. Cada vez que vengo por aquí, aquí tienen unos motores que posiblemente sean los de la calefacción. O bueno, en este caso, como hay una pista de hielo ahora mismo dentro, posiblemente sean los enfriadores, sean refrigeradores para que el hielo de la pista no se deshiela. Y hacemos un recorrido por aquí, por la famosa cúpula del Milenium. Para que veáis lo bonita y lo espectacular que es. Que es que es sorprendente. Lo bonita que es. Aquí tenemos un bar-restaurante con una terraza. Esta es la terraza del bar-restaurante. Aquí tenemos las misas, mesas y las sillas. Hay como unos sofás. Y aquí al lado tenemos el bar. Aquí tenemos el bar. Río Luz. Nuestro mío. Aquí tenemos el bar. De la cúpula del Milenium. Muy chulo, ¿verdad? Bar-restaurante. Este es el interior. Hoy como hace frío, pues la gente se queda aquí dentro. Si no, saldría la terraza que hemos visto antes. Que la tenemos ahí. En verano, en primavera y verano, la gente suele salir ahí a tomar algo, a comer, cenar, etc. Y ahora lo hacen en el interior. Vamos a seguir por aquí, por la cúpula del Milenium. Vamos a seguir y vamos a acceder al interior. Vamos a acceder al interior. Donde se encuentra la pista de... Patrinaje. Donde vienen a disfrutar los niños, los jóvenes y adultos. En esta pista de hielo. Aquí tenemos la cúpula. ¿Ves? En el interior de la cúpula del Milenium. Y aquí tenemos la pista de hielo. Que se lo pasan de miedo los niños. Aquí tenemos la pista. Aquí tenemos a los niños con los muñecos esos que les sirven de sujeción, de apoyo. ¿Cómo se cuida? Aquí viene un adulto con el osito. Se la ve que su cinto se juega con él. Ahora, nos vemos. Se lo pasan de miedo. 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 Y tenemos... Se lo pasan de miedo. Se lo pasan de miedo. Se lo pasan de miedo. Se lo pasan de miedo.